Preservación de Quelonios, PQ, es una organización joven no lucrativa que busca la conservación de toda especie animal perteneciente a la vida silvestre, teniendo un enfoque en particular hacia los quelonios, tortugas, una rama de la familia de los reptiles, por ser especies claves para el tráfico ilegal de otras especies. Esta labor se apoya en el fomento y fortalecimiento de valores ambientales en la sociedad de todas las edades, para la conservación de la diversidad biológica y del medio ambiente, haciendo a los partícipes con acciones direccionadas al combate del tráfico ilegal de fauna y maltrato animal en todos nuestros foros y eventos. A su vez, damos atención y seguimiento a la continua evolución de la vida silvestre, implementando estrategias que permitan en colaboración con las autoridades federales y locales, preservar la vida silvestre dentro y fuera de sus hábitats naturales. Ante la existencia de fauna silvestre que se desplaza en nuestras ciudades, compartiendo, compitiendo con la fauna callejera, como a los animales de compañía. Todo ello como consecuencia de la actividad humana, que con su crecimiento urbano ha destruido o alterado sus ecosistemas, aunado al hecho de existir casos de especímenes introducidos a nuestras ciudades, al ser liberados o estos escapar de sus encierros por un mal manejo de sus propietarios. Por todo ello, y al ser una de nuestras prioridades como asociación, al allegarnos a todo tipo de público, en nuestra trayectoria, hemos desarrollado diversas estrategias en materia de educación ambiental, al sumarle arte, cultura, música y recientemente un poco de modelaje y la fotografía, a fin de generar conceptos como Cool Girls. Cool Girls, un grupo de dignas y orgullosas representantes del género femenino, pertenecientes a diversas disciplinas y un ejemplo a seguir, las cuales promueven nuestra labor aportando su trayectoria, pasión, dedicación, arte, música y creatividad, en pro de la biodiversidad, dando como resultado el uso de su imagen en campañas gratuitas que buscan hacer de la conservación de especies silvestres un aspecto social. Al combinarlo con diversas temáticas de interés social, como lo es la promoción de adopción de perros y gatos en situación de calle. Preservación de Kelones, PQ